Bueno gente, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Y os voy a decir como completar el fortbite Número 28, vale Tenéis que venir a esta parte del desierto Y tenéis que hacer el rompecabezas, vale Lo único que tenéis que hacer es Dar picotazos a lo que marca, vale Tenéis que dar picotazos a lo que marca, espero no equivocarme Vale Uy, está difícil, eh Vale Eso está difícil, eh Buena tontería Vale Así, hostia Gente, como no tengáis memoria, o sea Como yo, que no tengo mucha memoria Va a ser difícil, eh, miradlo completado, vale Pues tampoco era tan difícil, vale, tenéis que hacer eso Y ya podéis conseguir el fortbite número 28 Está en esa parte del desierto Tenéis que dar picotazos a lo que marca ahí, vale Así que bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Que le dejéis un like, que os suscribáis Y nos vemos en un nuevo vídeo o directo Adiós chavales